¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos dos días seguidos en el Modern Warfare 3. ¿Por qué? ¿Qué demonios es esto? ¿Por qué está Riven jugando el Modern Warfare de repente? Pues porque... Por las razones, porque no tendría tiempo de subir Modern Warfare en ningún Call of Duty. Ah, nada. Bueno, de fondo dejo un gameplay malillo de los míos, pero bueno, al menos me saco una esto positiva. Pero bueno, voy a hablar de mis cosas. No podía subir Call of Duty porque simplemente ya no tengo tanto tiempo. Tengo que subir toda la saga de Diablo 3. Bueno, toda la serie que he grabado muchísimos capítulos. Tengo que subir muchas cosas de Skyrim que ya tengo grabadas. Tengo que grabar cosas del WoW. Aún sé que lo pedís. Pronto tendréis tranquilos. Y... Ale. Despistado. Y por supuesto Minecraft, que es mi serie principal ahora mismo. Y segunda razón es que mi canal secundario, el CCA Enter, de momento no tiene habilitada la posibilidad de subir vídeos de más de 15 minutos. No sé cuándo se activa. Solo tengo 3 vídeos subidos y apenas tengo 500 reproducciones o así. Pero ya os digo que os agradezco muchísimo que os hayáis suscribido todos los que os habéis suscribido al canal. Que ya somos casi 120 creo cuando lo grabo. Y bueno, yo me he esperado menos de verdad. Me he esperado que se suscribieran 50 personas como mucho y tendré que empezar casi desde cero. Pero no, habéis sido cuantas. Una sexta parte. Ya más de una sexta parte. Y bueno, cuando llegue a 500 suscriptores o así, supongo, es cuando comenzaré a subir vídeos solo en el otro canal. Por el momento iré subiendo mis sagas principales. ¿Sagas? ¿Por qué siempre quiero decir sagas? Mis series principales las iré subiendo a mi canal viejo. Atención a esa asistencia que voy a hacer ahora. Ay, tío. Que esto no es Battlefield Scott. Que todas mis series principales las iré subiendo en el otro canal. Que eso ya he leído, tío. En el canal viejo, quiero decir. Y poco a poco, bueno, ya lo dije mil veces, pero poco a poco iré subiendo más cosas aquí. Ya tengo grabado una cosa para el canal principal que solo subiré la primera parte. Solo el trailer, por así decirlo. La intro y el vídeo completo estará aquí en este canal. Es una cosa muy divertida que sacaré el martes, creo. Si no, si nada va mal, si todo va como lo he planeado, lo sacaré el martes. Respecto al code de los gráficos, son súper feos. Mirad ese coche, por favor. Comparadlo con el Battlefield 3. Pero, como ya dije, el Battlefield 3 para mí el nuevo partido arruinó completamente el juego. Además, esto, el Battlefield Elite y no sé qué mierdas, lo han jodido completamente. Hay citas de miembros de EA que dicen que no, nunca vamos a sacar suscripciones ni contenido de pago para Battlefield. Solo serán mapas gratuitos. Sí, 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 sí. El primer día de que salió el juego, back to Karkand por 15 euros. Toma ya, chúpate esa. Pero bueno, en fin, no voy a hablar de Battlefield 3. Estamos en el Call of Duty. Y últimamente, creo que voy pillando más el tranquillo y ya voy jugando un poco mejor. Antes siempre quedaba en negativo, es decir, vamos, quedaba fatal. Quedaba con resultados de 4-13, ¿sabéis? El típico novato ahí que no sabe hacer nada. Ahora, sin embargo, ya quedo en positivo poco a poco. No me hago partidacas de esas de 33-3 o incluso 40-0. Pero bueno, supongo que la práctica hace el maestro. Y poco a poco, quizás haga algo. No sé si llevo línea dura con esta clase. Creo que no. Pero, bueno, yo aún no me sé las ventajas ni cómo se llama este arma, por ejemplo. Creo que es la CM, no sé qué. Aquí las armas tienen nombres raros. Yo soy más de Airsoft. Y las armas, bueno, réplicas. Ya no sé, es más bien. A ver, por cuánto vamos por la mitad más o menos de gameplay. Es bastante larguillo. Como dije, últimamente solo estoy jugando baja confirmada. Es mi modo favorito, la verdad. Porque el Cloudy para mí siempre fue un juego de disparar y mata-mata-ciego. Y la baja confirmada para mí combina de ese mata-mata-ciego con un elemento un poco más táctico. Bueno, táctico no, pero al menos hay que pensar un poco. Porque hay que coger esas chapitas para ganar y todo eso. Y que aquí la gente no piensa para nada en ganar. Solo piensa en matar, en definitiva. Así que tampoco es muy malo. Pero bueno, el caso... Toma ya, me han dado con el peligro. El caso es que... Juego baja confirmada y son partidas bastante largas normalmente. En términos de Cloud Duty. Normalmente Cloud Duty son... ¿Cuánto? Vale, me ha matado... Ese tío no, creo que me ha matado otro. Son, no sé, 6 minutos como mucho. Una partida normal de Cloud Duty. Esta, sin embargo, duran de 8 o 10 o incluso más. Hay todos cerratos. Venga, tenía que haber corrido delante y machacarlos. Pero no, no lo hice. Porque soy idiota. Y bueno, veo que hay un montón de Noobtubers con escopetas y mierdas que te matan de un tiro de esas. Y bueno, creo que podría empezar a usarlas también. Ya que ellos pueden, porque yo no. Encima ellos son niveles 80 que tienen todas las ventajas y mierdas descubiertas. Y yo tengo que quedarme con esta arma tan... Vale. Me llegan mensajitos por el móvil. Yo tengo que conformarme con estas mierdas armas sin ventajas guays ni desbloqueos buenos ni nada. No tengo granadas. Aparentemente estaba intentando lanzar una. No sé cómo no le doy a ese tío. Le disparé un montón de veces. Estoy viglando el radar aquí para ver si viene alguien. Y creo que viene alguien por ahí, pero no va a venir nadie por ahí. Va a venir otro por aquí. Y venga, ahora. Y encima me escondo de este bombardeo que no me fijé que era liado. Pero bueno, yo oigo sonido de bombardeo y me escondo. Fuego amigo, fuego amigo. Y bueno, lo siento si suena un poco raro. Bueno, además del cambio de la calidad del micrófono. Creo que ahora se escucha bastante más... Más... Mala posición, Riven. Bastante más nítido. Hay menos distorsión. No lo sé, no estoy seguro. Pero también creo que habrá como un pitido de fondo. No sé si puedo arreglarlo eso. Creo además que... He arreglado el problema ese de... De que cuando hablo muchas frases seguidas... Se me entrecorta el sonido. Creo que... Eso ya lo he arreglado, pero... A costa de eso, el sonido de fondo. Bueno, el caso es que... Lo siento si es un error porque he estado bebiendo un montón de agua. Hace mucha calor. Y... Aquí estoy. Lleno de agua. Y... Me entran ataques de hipo a veces. En fin. El crowd is... Y el final... Sí, le voy pillando. Ese tío es un... Hijo de puta camper. Miradlo. Es que... Camperazo de mierda. Ese tío lo odio. El Dachi este. Porque se pasa toda la primera partida campeando. Y la segunda que hice después de esta... Se pasó toda la partida con una escopeta. Porque era un mapa pequeño. Y el mapa este de obras. No sé cómo se llama. Donde se pasó todo el rato con la escopetita. Y encima lagueaba de la hostia. Lo veías un momento en un sitio. Y el otro en el siguiente. Y te mataba con la escopetita. Y no podías hacer nada. Todo el mundo quejándose de él. Pero bueno. Ya que está en el juego con la escopeta. Supongo que es para algo. Y bueno. Ya la cogeré yo algún día. A ver si grabo algún vídeo con la noob tube. A ver si mato a alguien con esa mierda. Ey. ¿Qué hacéis? Que ahí no está. Que ahí no está. Qué graficazos. Qué ruedas tan redondas. Epa. Y ese de atrás. No. No. No sé cómo. Me ha matado. Ah. Me ha matado el de detrás. Vale. Y aquí va a pasar una cosa muy curiosa. Que quiero destacar muchísimo. Porque me pasa a menudo en el COD. Y reitero lo que dije en el anterior capítulo. Que nadie me ha contestado de momento. Pero bueno. Tengo pocos suscriptores en el canal de secundaria de momento. El caso es que. Mirad esa columna. Ahora me van a matar a través de ella. Si no me equivoco. Y. Me pasa muy a menudo. Creo que es por el lag. Pero no estoy seguro. Con 6 megas puedo tener lag en un juego. Bueno. Aquí me hiere mucho la granada. Pero mirad lo que hace este tío. ¿Lo habéis visto? Yo no estaba ahí. Yo estaba ya detrás de la columna. Pero no. Me ha matado. En fin. Creo que laggeo un poco. No sé. Con 6 megas no debería laggear. ¿No? Y es que. Yo no puedo poner más. Pago 40 y pico euros al mes por 6 megas. Y es el tope. No me pueden poner más velocidad. Y me han dicho que probablemente. En no sé cuántas décadas. No tendré más internet en este sitio. Espero mudarme algún año de estos. Y conseguir internet mejor. Pero bueno. Mientras tanto. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre. Dadle like, favorito y suscribiros en el canal. Ahora hay un botoncito debajo de los vídeos. Que pone suscribirse. Pues dadle. Eso sí. No le deis a anular suscripción. Espero. Hasta la próxima.